Por eso vamos a pedir a Dios la gracia en esta realidad tan importante para la humanidad, para el ser humano, como es la educación, la educación que tiene muchas aristas, la educación que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con las instituciones, la educación que tiene que ver con los que gobiernan, la educación que tiene que ver con los docentes, con los directivos, la educación que tiene que ver con los que trabajan en las escuelas, prestando cualquier servicio, porque también es bueno recordar que la educación es integral, es toda la escuela, todo un colegio que educa, cuando se está en el patio, en el baño, en el aula, tomando un chocolate o comiendo una masita, siempre todo tiene que tener el signo de la educación. Entonces el mensaje que yo quisiera decirle es que para nosotros educar es una de las obras de misericordia, enseñar al que no sabe. Y en este contexto, porque siempre tenemos que tener una mente amplia, una mente y un corazón grande, para que en ese contexto pidamos a Dios que ilumine a los que tienen que tomar las decisiones para que haya, como recién se decía, un sueldo digno para vivir dignamente, que cada familia no tenga que estar por ahí haciendo miles de actividades para poder pagar los impuestos y tantas cosas. Vamos a pedir la gracia que ustedes estén unidos, pero unidos en humanidad, no solamente en pensamiento. La humanidad es mucho más grande que una ideología, un pensamiento, una inclinación política o social. Como seres humanos, yo quisiera pedirle a Dios Padre que les dé a cada uno, lo primero la paz, porque todos estos días produce inquietud, produce angustia, produce llanto, produce quebranto en las familias. ¿Cómo puede ser que se esté al lado de una ruta? Pero ese camino por ahí es el único que van teniendo para poder ser escuchados. Vamos a pedir la gracia del diálogo. Recién me decía que están en una instancia de diálogo, pero que sea verdadero diálogo, no monólogo. Que cada uno pueda proponer justamente lo que puede darse para la educación. Por eso, señor, quiero pedirte por todo lo que están aquí en este lugar, pero en ellos ver a tantos miles y miles de educadores que están en la misma lucha. Queremos pedirte que ilumines a los gobernantes. No queremos confrontar inútilmente, pero que sí tengan la sabiduría de valorar la educación como corresponde. Decimos todos los que por lo menos creemos en Dios Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Quisiera también contarles que hemos tenido la novena hasta hoy. Tenemos la novena Santa Rosa. Y hemos pedido dos días por la educación. De una manera explícita. Y mañana, el día de nuestra Santa Patrona, vamos a seguir invocando. Quiera Dios que muchos de ustedes vayan para compartir la fe, para alimentar el espíritu que es tan importante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por la educación, un aplauso grandote para todos. ¡Viva la educación! ¡Viva la educación!